¿Qué tal? El programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo los invita a que se sume a este esfuerzo. Estamos a través de Radio Nicolaita todos los viernes a partir de las 17 horas. Los sábados en la señal del sistema michoacano de radio y televisión, el sábado a las 15.30 horas. Los esperamos, el programa que tiene nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana.